Edward. Edward James Canway fue un corsario galés, que se dedicó a la piratería durante la edad dorada de la misma, y después de su retiro fue un miembro de la Orden de los Asesinos. Natal de Swansea, Edward se mudó a Bristol siendo muy joven, y conoció allí a la hija de un poderoso mercader, Caroline Scott. Después de su boda con la inglesa, Edward empezó a plantearse trabajar como corsario en alta mar, renunciando a la posibilidad de alistarse en la Armada Real, y partió al Mar Caribe en 1712, acompañado del capitán Benjamin Hornigold, con el objetivo de volver rico en 1714. La guerra en la que estaba terminó al año siguiente de su partida, y se vio obligado a ejercer la piratería a bordo del Jacobite, capitaneado por Evo Brom. Desde muy joven, Edward poseía la habilidad extrasensorial conocida como visión de águila, la cual consiguió perfeccionar y usar durante toda su vida adulta. Además, era muy habilidoso en el lanzamiento de cuchillos, actividad a la cual se dedicaba en su tiempo libre. Debido a su gran fuerza y condición física, se convirtió en gran combatiente mano a mano, experimentado en múltiples peleas de bar, en las que mostraba una gran capacidad para derribar a múltiples oponentes a la vez, y aprovechar el medio en su beneficio y ventaja. También fue entrenado en esgrima por su colega y amigo, Edward Thatch, y Benjamin Hornigold, al punto de convertirse en un gran esgrimista, y desarrollar la habilidad de luchar usando dos espadas, una en cada mano. También era sobresaliente en el uso de otras clases de armas como pistolas, pistolas flintlack de oro, cuchillos, hachas y mosquetes, llegando a usar combinaciones duales de dichas armas. También aprendió, de forma casi autodidacta, el manejo de la hoja oculta, siendo capaz de realizar muchas de las técnicas de asesinato empleadas por los asesinos, como el asesinato aéreo. Además, para compensar el tiempo de recarga de las pistolas de chispa, se le podía ver cargando un mínimo de cuatro pistolas, además de sus alfanges gemelos. Asimismo, durante su tiempo de servicio en la compañía de las indias occidentales, y producto del contacto con los asesinos y los templarios caribeños, adquirió parte de su equipo como las hojas ocultas dobles, la cerbatana, las bombas de humo y el dardo de cuerda. También poseía su propio set de habilidades, en las que podía rivalizar con muchos asesinos más experimentados, como son el sigilo, el espionaje y el carterismo. En Londres, tras dejar la piratería, conservó sus hojas ocultas y su espada por los buenos tiempos. También empezó a usar un bastón estoque, pero solo en momentos de necesidad como cuando se veía obligado a ahuyentar a los rateros. Además, también aprendió a disparar con arco y flechas, algo que también enseñó a su hijo Eitan. La historia del juego se desarrolla en el Caribe en la era de oro de la piratería, a principios del siglo XVIII. El protagonista es Edward Kenbey, un pirata y asesino que se une a la orden de los asesinos en su búsqueda de la tecnología precursora llamada el Observatorio. A lo largo del juego, Edward explora islas del Caribe, interactúa con personajes históricos como Barba Negra y el gobernador de Jamaica, y navega por los mares enfrentando a la Armada Británica y a la Armada Española. La historia comienza en 1715 en Bristol, Inglaterra, donde Edward, un joven pirata y contrabandista, se une a la tripulación del barco del Capitán Hornigot. Edward y su amigo Adiguala, planean asaltar un barco español cargado de tesoros, pero la misión sale mal y Edward es capturado por la Armada Real Británica. En prisión, conoce a un hombre llamado Duncan Walpole, quien le encarga entregar un mensaje al gobernador de la Habana en Cuba. Edward mata a Walpole y asume su identidad, y luego viaja a la Habana para cumplir la misión. Allí se une a los asesinos en su lucha contra los templarios, quienes también buscan la tecnología precursora del observatorio. El observatorio es una máquina que puede ver a cualquier persona en el mundo si su sangre está en su interior, y ambas facciones lo desean para poder controlar el mundo. A medida que Edward avanza en su misión, se encuentra con una serie de personajes históricos, como el pirata Barba Negra, el gobernador de Jamaica, Woods Rogers, y el infame pirata Charles de él. También se encuentra contemplarios que buscan el observatorio, como el almirante Lawrence Washington, Laureano Torres, y el hombre que lo capturó en el principio, el Capitán Kidd. Producto de sus tiempos como corsario, era capaz de escalar con suma facilidad acantilados y otros obstáculos naturales como árboles y edificios, además de desenvolverse con gran habilidad a través de los aparejos y el cordaje de muchos barcos, todo ello con una destreza comparable a la de un maestro asesino. Sin embargo, la pieza más importante del equipo de Edward era su barco, el Jack Doe, en el cual era capitán, gracias a su gran pericia como marinero y navegante, de desafiar a los mejores barcos de las flotas española y francesa, así como manejarse con las traicioneras olas y tormentas del Caribe. Estaba equipado con una lancha arponera para la caza marina, y una campana de buzo, que Edward usó para sumergirse en busca de tesoros en el fondo del mar. A medida que Edward y los asesinos buscan el observatorio, se enfrentan a varios desafíos y obstáculos. Descubren que el observatorio está en manos de un hombre llamado Roberts, un miembro de la Orden Templaria. Después de un enfrentamiento con Roberts, Edward se ve obligado a hundir su barco y es capturado por los británicos. Durante las aventuras, Edward se da cuenta de la verdadera importancia de su papel en la lucha entre los asesinos y templarios, y se encuentra atrapado en una compleja trama que involucra a su familia y a su propia moralidad. Si quieres saber más de la historia de Assassin's Creed, suscríbete al canal y síguenos en redes sociales.